Advertencia. Antes de hacerle cualquier modificación a tu GTA San Andreas, crea una copia de seguridad para evitar cualquier error o incompatibilidad que pueda surgir. ¿Qué tal gente de Youtube? El día de hoy les traigo un mod que la mayoría ya conoce, se trata del mod de la primera persona. Así es, les hablo de ese grandioso mod que nos da una característica que se agregó en el GTA V de nueva generación. Así que sin más rodeos, pasemos a ver cómo funciona. Para activar este gran mod, deberán presionar varias veces la tecla OV, hasta que la cámara se ponga en primera persona. Y así es como se activa. Ahora verán un pequeño gameplay de cómo es jugar con este mod en el GTA San Andreas. Si me preguntan si recomiendo instalar el mod, les diré que totalmente. Ya que cambia por completo la experiencia de juego al manejar, disparar, caminar, nadar, etc. Bien, podría decir que este mod, es de esos que no pueden faltar en tu GTA por lo bueno que es. Ya sé que hay varios vídeos en Youtube de cómo instalar este mod, pero en mi canal nunca lo había subido, y me vi en la necesidad de hacerlo XD. Vayamos a ver cómo se instala. Bien, para instalar este mod, lo primero que harán será dirigirse al enlace de la descripción, y descargar el mod subido por Mediafile. Al terminar la descarga, ubicarán la carpeta de su GTA, o bien, el acceso directo del juego, le dan clic derecho y en abrir ubicación del archivo. Ahora colocamos a un lado la carpeta del juego, y del otro la ruta en la que se descargó el mod. Ahora dan clic derecho sobre el mod, y presionan en extraer aquí. Al acabar les dejará una carpeta, entran y verán dos más. La de abajo es por si al abrir el juego les da error o se les crasea. Abren la primer carpeta, seleccionan todos los archivos, y los copian y pegan en la carpeta raíz de su GTA San Andreas. Y esa es toda la instalación. Y ya, espero que la explicación del mod les haya quedado clara, si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios e intentaré resolverla. Así que bueno, espero que este video haya sido de su total agrado, ya saben que si fue así, pueden indicarlo con su suscripción, activando la campanita, dejando un like, y un comentario, de esa forma me motivará más el seguir subiendo mods para su GTA San Andreas. ¡Gracias!